Música Empieza la innovación del miércoles de la noche en el Museo de las Culturas del Norte que está en Casas Grande es la quinceava conferencia de arqueología de la frontera norte vienen gente de todas partes de América que han trabajado en la frontera norte y que van a presentar los avances de investigación hace como tres años que no tenemos aquí bueno siempre hacemos conferencias pero de este tema de avances de investigación en el área de arqueología de la frontera norte no se ha representado entonces va a estar muy interesante porque vamos a ver cuál es la evolución del conocimiento que tenemos de esta materia acuérdense ustedes que en México lamentablemente se le ha priorizado mucho todo lo que es la arqueología de Mesoamérica en particular de la zona maya que es muy rica pero el norte de México también tiene una historia prehispánica importantísima además de importante es muy vulnerable porque la arquitectura y los vestigios arqueológicos de la zona mesoamericana y maya en este caso también pues son de piedra y están bien conservados en cambio nuestros vestigios son de tierra entonces son muy vulnerables que las otras personas están bien conservadas y no se han presentado de la zona de la zona que la gente se ha presentado de la zona de la zona y el otro en cambio de la zona